Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes para todos. Regresamos con todas las novedades, las informaciones del campus universitario después del breve periodo de receso invernal que tuvimos durante el mes de julio que ya entra en su recta final. Regresamos con bastantes novedades, con bastantes visitas diríamos en el día de hoy lunes ya que se han llegado a la Universidad Nacional de Río Cuarto distintas autoridades, representantes políticos y representantes de funcionarios públicos tanto de la ciudad de Río Cuarto como de la provincia de Córdoba. En primera hora de la mañana se hizo presente Luis Sánchez, vocal titular del ERCEP, esto es el ente regulador de servicios públicos de la provincia de Córdoba, para dialogar con autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entre ellas, por supuesto, estuvo en el diálogo la rectora Marisa Robera. Escuchamos el testimonio. Era un pedido de audiencia que teníamos, que habíamos realizado ya hace un tiempito, prácticamente a partir de la asunción de las nuevas autoridades para poder reunirnos con la nueva rectora. En principio, desde lo institucional para saludarla y desearle el mejor y el mayor de los éxitos. Recién se lo decía un poco que a la universidad le vaya bien, para nosotros es importante desde Río Cuarto y desde la región. La universidad se ha convertido en un faro para la región y el protagonismo que tiene la universidad en el devenir y en el quehacer de la región es importante. Entonces, bueno, desearle lo mejor en la gestión y también conversar un par de temas que tienen que ver con algunas cuestiones que veníamos desarrollando desde el ERCEP, desde el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia, para conocer cuál es la mirada que ella tiene, para ver cuál es la continuidad que vamos a tener en eso. Tiene que ver específicamente con un convenio que firmamos a fines del año pasado con la conducción anterior y con la localidad de Alpacorral y la posibilidad de recuperar energía limpia. Es decir, en la localidad de Alpacorral, hace ya muchísimos años funcionaba una turbina con la que se extraía energía del río de Alpacorral y de alguna manera es una política del gobierno de la provincia salir a la búsqueda de todo tipo de energía limpia, por más que sea poco lo que pueda generar, porque necesitamos realmente ir en la búsqueda de esa energía limpia. Así que, en ese sentido, se había firmado un convenio a fines del año pasado y queremos conversar con la rectora para ver y para conversar con ella el tema de la continuidad que pueda tener independientemente del cambio de gestión, este tipo de cuestiones que se entiende que son políticas públicas, políticas de Estado y que lo ideal sería que le podamos dar continuidad. ¿Y algún otro proyecto, alguna otra línea de trabajo que se pueda estar fortaleciendo y desarrollando? Sí, justamente yo hoy tengo una reunión 11 y media de la mañana con los decanos de la Facultad de Ciencias Humanas y de Ciencias Económicas porque estamos trabajando en una idea que tiene que ver con lo institucional y con las vecinales de la ciudad de Río Cuarto. Hemos estado trabajando con el círculo vecino de la ciudad de Río Cuarto y estamos tratando de reunir colegios profesionales, consejos profesionales de Ciencias Económicas, colegios de abogados, las facultades, para ver si podemos avanzar en un proceso que permita dar una manito a las vecinales de la ciudad de Río Cuarto en lo que tiene que ver con ordenar los papeles. Es decir, todos tienen personalidad jurídica pero tienen balances atrasados, están en deuda con inspección general de personas jurídicas en la provincia y esto hace que a lo mejor como institución no puedan moverse de la manera que debieran hacerlo. Así que estamos trabajando en la idea y es algo que también le voy a comentar a la rectora porque tiene que ver con la universidad y me parece que sería muy importante que esta Casa de Altos Estudios pudiera acompañar ese proceso. Compartíamos entonces el testimonio de Luis Sánchez, un representante de ERCEP, el Ente Regulador de Servicios Públicos. Como bien veíamos, venía en función de distintos compromisos y trabajos con las distintas áreas académicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por un lado, con la Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias Económicas para un futuro trabajo en conjunto con distintas vecinales de la ciudad de Río Cuarto y también con la Facultad de Ingeniería para renovar el compromiso de refuncionalización del funcionamiento de la usina de Alpa Corral. También, pasadas las 11 horas, estuvo presente en la Universidad Nacional de Río Cuarto dialogando con las autoridades de nuestra institución, el flamante Secretario de Gobierno y participación ciudadana de la ciudad de Río Cuarto. Estamos hablando de Guillermo de Rivas. Lo escuchamos a él en estos momentos. Tenemos el privilegio de poder tener una reunión de trabajo con la señora rectora y la vice-rectora de la Casa de Alto Estudio, en mi casa también, por ser docente acá de la universidad. Después de tanto tiempo, en primer término, una reunión institucional, luego de haber asumido la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana, en función de que hay muchos aspectos que se articulan en la municipalidad específicamente, pero el protocolo general está relacionado con la Secretaría de Gobierno. Entonces, bueno, ponemos a disposición, al fin, del trabajo articulado, que sin lugar a dudas siempre se ha dado y hay que potenciarlo y multiplicarlo, porque en definitiva la ciudad de Río Cuarto y su enorme incidencia, lo que es la universidad, siempre demanda este trabajo articulado. Y en lo particular, en lo que viene, también dentro de nuestra Secretaría quedó lo que es el presupuesto participativo. Y próximamente, desde el 23 de agosto al 20 de septiembre, se va a dar la etapa de la elección de los proyectos presupuestos participativos de la edición 2023, la edición con mayor cantidad de proyectos presentados, 1118. Y bueno, siempre la universidad ha dado el espaldarazo del primer momento, al momento de ayudarnos, de trabajar en lo que es la implementación. Y siempre ha sido un centro de votación, de hecho, el año pasado el centro de votación de mayor cantidad de sufragantes fue nuestra universidad. Entonces, bueno, venir nuevamente a ver de poder articularlo y tener la posibilidad de que nuestra universidad se erija una vez más en un centro de votación del presupuesto participativo. Y los distintos equipos técnicos de nuestra universidad pueden estar contribuyendo con los vecinos a la hora de la presentación de estos proyectos. La verdad que sí, siempre lo han hecho, de hecho, a manera individual o de los docentes con su capacidad y cada uno con su perfil han presentado proyectos. Bueno, esta etapa de lo que fue la presentación ya finalizó, entonces ahora nos queda, creo, lo más importante que es la decisión de los vecinos relacionada a ratificar o darle legitimidad a aquellos proyectos que van a ser ejecutados dentro de tantos. Y bueno, que nuestra Casa de Alto de Estudios nuevamente sea un centro de votación promoviendo y facilitando la participación de los riocuartenses. La verdad que, bueno, es uno de los aspectos que vamos a trabajar hoy y sin lugar a dudas, nuevamente, como siempre, una universidad de puertas abiertas va a permitir llevar adelante esto, promover la participación. Compartíamos entonces también las palabras de Guillermo de Rivas. Entre otros temas, fundamentalmente, hacía hincapié en la importancia que tendría que nuevamente la Universidad Nacional de R4 se oficializara como centro de votación de los flamantes presupuestos participativos que ya van a comenzar a votarse en lo que es este periodo 2023. Estuvimos en primer término entonces con Luis Sánchez. En segundo término, la visita del funcionario Guillermo de Rivas. Vamos a escuchar ahora los conceptos de Carlos Gutiérrez. Es concejal, ex legislador y actual diputado nacional de Hacemos por Córdoba. Esta reunión mantenía también con las flamantes autoridades de nuestra universidad. Venimos a ponernos a disposición, como hemos hecho siempre, como debe hacer cualquier diputado nacional o otro funcionario que podamos y tengamos responsabilidades de gestionar cosas para nuestra región y vaya si hay cosas para gestionar de la Alta Casa de Estudios, no solamente en materia presupuestaria, sino también hacer las veces de la posibilidad de coordinar mejor para que lleguen programas, tanto de la Nación, que los hay y muchas veces no llegan como debiera, o de coordinar programas con la provincia que tienen mucho que ver con este rubro tan importante y tan permanente en su vigencia como es la extensión. El rol de la extensión universitaria para la región es algo que nosotros consideramos fundamental. El aporte que la universidad hace al entramado productivo, a la generación, digamos, de conocimiento y de nuevas tecnologías, es realmente fundamental, diría yo, para pensar una región cada vez más integrada, una región que necesita liderazgos en cada uno de los espacios institucionales, productivos, del tipo que fuere, para poder estar compitiendo. El mundo de hoy es un mundo de mucha competitividad, de mucha competencia entre regiones, nadie regala nada en este mundo de hoy, como creo que fue siempre así, pero nos exige cada vez más que estemos unidos detrás de objetivos estratégicos como región, y esto, vuelvo a decir, necesita liderazgos, y bueno, aquí ya tenemos un nuevo liderazgo que ya está ejerciendo su función después de la elección totalmente democrática que hubo en la universidad, de modo que venimos a conversar estos temas. ¿Y piensan fortalecer la transferencia tecnológica de todo lo que se produce aquí para que eso después se pueda producir en escala en la provincia de Córdoba para darle valor agregado? Sin ninguna duda, nosotros tenemos, y esto no es un aviso de campaña, es una realidad comprobable, en Córdoba tenemos una manera de relacionarnos con el sector académico que no invierte los términos, digamos, de esa relación privilegiando que según quién conduzca en su pertenencia, en su cuestión ideológica o cosas por el estilo, privilegiar quién conduce para tomar la decisión si se puede avanzar o no en ese relacionamiento. Nosotros en Córdoba partimos al revés, de que la relación con el sector académico es una relación obligada, es una relación que debe establecerse sí o sí y que tiene como objetivo privilegiar precisamente esto que vos decías, es decir, la permanente transferencia de ese conocimiento al área productiva, la permanente formación en conocimiento, pero también en valores, y ese es un rol permanente y fundamental. Por eso Córdoba el complejo, digamos, productivo, el complejo académico y el institucional político van de la mano y se puede trabajar absolutamente de manera conjunta, independientemente de las adhesiones ideológicas o circunstancialmente políticas. Ahí teníamos también la palabra entonces de Carlos Gutiérrez, tercer funcionario político que se hizo presente en horas de esta mañana en la Universidad Nacional de Río Corto. Les proponemos ahora hacer un breve paréntesis institucional, ya volvemos con más información. Unirrio TV, Televisión Universitaria. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Casi todas las personas sexualmente activas contraen el virus papiloma humano en algún momento de su vida. La mayoría de las veces, la infección por HPV no presenta síntomas evidentes y el sistema inmunológico se encarga de curarla de manera espontánea. Sin embargo, algunas infecciones pueden persistir por muchos años y generar cambios en las células que, si no se tratan, pueden volverse cancerosas. Se estima que cada año se diagnostican en nuestro país alrededor de 5.000 casos nuevos y 1.800 mujeres mueren a causa de esta enfermedad de transmisión sexual. Se aplican tres dosis de manera gratuita y obligatoria a niños y niñas de 11 y 12 años. Visita a tu ginecólogo al menos una vez al año. La prueba de Papá Nicolau detecta la infección y, realizada a tiempo, previene el cáncer de cuello de útero. El uso de preservativos también puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utiliza en todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final. Habla con tu pareja sobre el HPV, con franqueza y sinceridad. Iniciamos este nuevo segmento informativo de UNICRIO TV Noticia con más visitas. Vamos a hablar ahora de la reunión que mantuvieron integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de Río Cuarto, con las autoridades también del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad, encabezados por Rosa Catana. Vamos a escuchar en primer término a Walter Torres, integrante de la Secretaría de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de Río Cuarto. Creemos que es necesario, primero, establecer esta mesa de trabajo, de articulación con diferentes instituciones, para poder trabajar cuestiones que tienen que ver con el tema de la violencia, la violencia, la discriminación, la exclusión a los adultos mayores, la digitalización obligatoria que existe, tanto en los ámbitos públicos como privados, en relación al tema de los adultos mayores, y poner en agenda esto en la sociedad, en las familias, y también la responsabilidad que tiene el Estado de generar ámbitos de inclusión para los adultos mayores. Este es como un espacio de construcción colectiva, teniendo en cuenta, por un lado, el observatorio de la universidad y las diferentes instituciones, para que se pueda sostener en el tiempo. Esto de poder hablar con las diferentes instituciones y poder, además de poner en agenda, poner un plan de acción concreto para tratar de ir avanzando en diferentes acciones y políticas que se puedan ir desarrollando. ¿La Defensoría del Pueblo es un lugar a donde acuden los adultos mayores para buscar ayuda, para exponer sus situaciones? Sí, es un ámbito de recepción, fundamentalmente en las diferentes situaciones que tienen que ver con los servicios públicos, que tienen que ver con los fraudes bancarios que sufren los adultos mayores, las situaciones a la hora de ir a los bancos a cobrar su jubilación o su pensión, la falta de acceso presencial para el pago de los impuestos. Nosotros lo que vemos en la Defensoría es esto que muchas veces tienen los adultos mayores de estar siempre al día, de pagar todos sus impuestos y todo, y ante alguna dificultad muchas veces no tienen la cuestión presencial, sino toda la virtualidad que los deja afuera de ese sistema donde ellos por ahí quieren estar al día y cumpliendo con todas sus obligaciones. Bueno, ¿cómo hacemos de acortar esa brecha que existe y por eso siempre ponemos en agenda esta cuestión de la digitalización obligatoria que muchas veces desde el Estado y desde las organizaciones privadas también se ponen para que realmente no sea un impedimento para garantizar derechos? También se valora mucho la voluntad que ponen los adultos mayores, no solamente para cumplir plazos, responsabilidades, sino también para aprender sobre las nuevas tecnologías. Sí, sí, claro. Creo que hay una cuestión de aprendizaje, pero también creo que no sea compulsivo, sino que sean opciones que se puedan dar y por eso la cuestión de la digitalización tiene que ser optativa y no de manera abrupta. Ahí estaba entonces Walter Torres, integrante de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de Río Cuarto, charlando con Rosa Catana, a quien vamos a escuchar en este preciso momento. Esto es una mesa de trabajo sobre problemáticas de personas mayores que convocó en el mes de junio, pero el 15 de junio, que es el Día del Buen Trato al Adulto Mayor, convocó la Defensoría del Pueblo de la ciudad y participa, entonces se conformó ahí una mesa de trabajo donde estamos nosotros, bueno, convoca la Defensoría del Pueblo, estamos nosotros como observatorio, ANSES, PAMI, algunos centros de jubilados, el PEAM, el ILIA, y empezamos trabajando algunas problemáticas que se generan a las personas mayores con temas de la virtualidad que para muchos trámites son como la única opción. Ese fue el primer tema que trabajamos y hoy hacemos la segunda reunión de esta mesa donde vamos a seguir trabajando ese tema y también traigo una propuesta de un proyecto de ley contra la discriminación por edad que está presentada en la Cámara de Diputados. Así que, bueno, con mucha expectativa del trabajo conjunto que podemos hacer con la Defensoría del Pueblo y las demás instituciones. Más allá de estas actividades en torno al Día del Buen Trato al adulto mayor, es un sector todavía de la sociedad que tiene muchas necesidades que atender, es bueno que se unan las organizaciones para darles respuestas. Sí, igual creo que más que... Porque siempre se habla de las necesidades de las personas mayores y poco se habla de las potencialidades de las personas mayores. Yo hace un tiempito lo decía a uno de tus colegas, yo con 66 años me siento muy honrada que la rectora me haya convocado para coordinar el observatorio. O sea, después de los 60 años las personas entramos en la etapa de la vejez y sin embargo, hay muchas potencialidades que no se tienen en cuenta. Y de eso trata este proyecto de ley que está en el Congreso. Además de la virtualidad y cómo los adultos mayores pueden aprender a utilizar estas herramientas, ¿en qué otros aspectos se va a estar trabajando? Bueno, te decía recién en el tema de la discriminación. Para una persona mayor, por ejemplo, que no tenga trabajo, es muy difícil conseguir trabajo. Entonces, eso está contemplado en el proyecto de ley. Más allá de otras cuestiones discriminatorias, que es lo que se conoce como viejismo, y que está estudiado, que disminuye la esperanza de vida de las personas. Entonces, me parece que hasta el trato que se le da a las personas mayores tenemos que analizarlo. Bien, entonces, los conceptos tanto de Walter Torres como de Rosa Catana, ambos coinciden en la elaboración de un documento conjunto entre la universidad, la municipalidad y las diversas organizaciones sociales, fundamentalmente para potenciar y proteger a los adultos mayores de nuestra ciudad y región. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información. Vamos a hablar de lo que es el lanzamiento del Centro Universitario PYME, edición 2023. Recordamos que la primera instancia fue creada hace dos años, allá por el año 2021. Marisa Robera, rectora de nuestra casa de Altos Estudios, nos habla al respecto. Creo que es un logro colectivo muy importante justamente para fortalecer ese anclaje territorial de la universidad y una gran oportunidad que permite justamente articular con todo el entramado socioproductivo, articular diferentes actores que ponen en escena sus capacidades desde lo que es el ámbito universitario, con decisiones de gestión, con docentes, investigadores, el ámbito empresarial, los emprendedores esos tan valiosos que afrontan como desafío el llegar a concretar una PYME y por supuesto poder avanzar en ese sentido, en poner esas capacidades de manera conjunta para apuntalar y promover ese desarrollo y ese fortalecimiento territorial justamente en lo que hace a nuestras economías regionales. Muchos de los sectores presentes en esta presentación formal del centro manifestaban la necesidad de darle continuidad, de fortalecer las capacitaciones, por ejemplo. Sí, eso realmente es muy alentador, muy auspicioso y el hecho también de contar con la participación de la dirección de PYMES dependiente del Ministerio de Economía de la Nación también hace de alguna manera ese respaldo de política pública que permite avanzar en este sentido y es muy alentador que haya esa motivación colectiva de todos los actores desde lo que son decisiones políticas y ese acompañamiento por parte de quienes de alguna manera son los verdaderos protagonistas para llegar a tener los verdaderos logros para nuestro crecimiento como sociedad. Mañana martes comienza entonces el primer curso y las jornadas de capacitación de esta edición 2023 de el Centro Universitario PYME que busca fundamentalmente potenciar las economías regionales de nuestra ciudad y amplia zona. Vamos a escuchar ahora en segunda instancia a Fabiana Adheramo Secretaria de Extensión de nuestra universidad. La idea es hacer el lanzamiento de lo que ya serían las actividades para el año 2023 del Centro Universitario PYME que ya viene digamos en actividades del año 2021 así que la idea es mostrar hoy en forma resumida cuáles van a ser las actividades de capacitación servicios y cuáles son las otras actividades programadas dentro de las actividades del año 2023. ¿Estas son actividades que van a ser solo este año? Sí, lo que pasa es que este centro digamos se lanza en el 2021 con un programa el PROSER del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y este año obtuvimos nuevo financiamiento entonces son capacitaciones que se van programando año tras año gracias a este financiamiento que nos provee Nación. De todas formas hay ciertas actividades que están contempladas ya dentro del Centro Universitario PYME que las podemos seguir llevando año tras año y renovando de acuerdo también al financiamiento con el cual contamos y con servicios que son propios digamos de la universidad. Lo que sí nos permite este financiamiento de Nación es que estas capacitaciones y estos algunos servicios digamos se puedan ir prestando para las MIPIMES de la región y de la ciudad en forma gratuita. ¿Estas capacitaciones tienen ejes temáticos específicos? Se van renovando año a año de acuerdo también a relevamiento que nos ha permitido hacer digamos con este financiamiento de MIPIMES que hay en el sur de la provincia de Córdoba y vamos viendo digamos a través de ese relevamiento cuáles son las necesidades que van surgiendo siempre fortaleciendo y tratando digamos de contribuir a la competitividad de estas empresas. Entonces vamos eligiendo las temáticas de acuerdo también a la demanda. Compartíamos entonces los conceptos las palabras de Fabiana Deramo Secretaria de Extensión de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto acerca de la importancia de la relevancia que tiene para las economías regionales de nuestra ciudad y de nuestra zona su articulación con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es todo por hoy nosotros los esperamos mañana martes con más información. tengan todos y todas una excelente jornada.